La historia de la saga de este señor que se ha dedicado a defraudar a cualquier cantidad de personas aquí en el condado de Miami. Le hemos estado dando seguimiento porque nadie debe estar por encima de la ley. Y nadie tampoco debe de tener impunidad para cometer fechoría. Tenemos precisamente a un colega que todos ustedes conocen, un gran amigo, un gran profesional, Nelson Rubio, que es una de las personas afectadas, está también con nosotros, Rolando Fuentes, y nos acompaña directamente Nicole Mara por teléfono. Nicole es una de las personas afectadas, vamos a ir a ella en solamente unos segundos, pero queremos empezar poniendo esto en contexto, porque Nelson y Rolando estuvieron hoy en la Fiscalía Estatal y quiero que me cuenten qué es lo que ha estado pasando, porque son innumerables las personas que nos han llamado diciendo pero aquí no hay justicia, no se va a presentar una demanda. Pues bien, hoy se trató de presentar la demanda. ¿Qué pasó, Nelson? Bueno, inicialmente estuvimos en la Fiscalía Estatal, debo decirte, nos recibió, ahí están las imágenes que pudimos hacer allí en el lugar, nos recibió una funcionaria de la oficina de Katherine Fernández Rondel, inicialmente dijeron que no, yo le dije, no me voy a mover hasta que no veamos a la fiscal en persona y además al jefe de prensa, yo quiero, o sea, como periodista, buscar la verdad de lo que está ocurriendo. Debo decirte que recibimos la asistencia de la jefa, de la chief staff de Katherine Fernández Rondel, personalmente nos atendió, debo reconocer, genial. La explicación, caso por caso, la señora concretamente es, tú, Zan, haitiana, habla español perfectamente también y conversamos con ella, nos explicó todo lo que estaba ocurriendo, el procedimiento, cómo debíamos actuar y los procedimientos que tendría la fiscalía. Obviamente por tratarse de un proceso de investigación, no voy a dar detalles, pero sí debo decirte, se vio esto, fueron a la policía otro grupo de personas al mismo tiempo y increíblemente la policía de, ¿dónde fue la estación? En Miami-Dade County. En Miami-Dade County, en la principal oficina, no había nadie que en español, Roberto Rodríguez Tejera, pudiera tomar la declaración a la señorita Nicole, que está en línea telefónica con nosotros hoy, y que es grave lo que ella estaba denunciando. Y ustedes fueron precisamente a la policía porque de la fiscalía le sugirieron que Nicole presentara su denuncia ante los cuerpos policíacos, que son los que tienen que hacer la investigación para después terminar haciendo la denuncia. Antes de pasar a Rolando a ti, déjame presentar a Nicole. Nicole está con nosotros, Nicole, gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿cómo es tu caso? Cuéntame el caso tuyo en específico y por qué tú te sientes lastimada. Adelante. ¿Qué pasaba con este señor? Bueno, se supone que yo entré a trabajar con él para llevar una función en la empresa. Y yo decidí que podía también emplearme en otras cosas que no sabía hacerlas porque quería prenderlas. Entre ellas estaba ir al banco a depositar cheques o lo que sea. Pero entonces, en una de esas ocasiones, bueno, en varias ocasiones, él me pidió que sacara dinero de la cuenta y le escribía mi nombre en el cheque. Para mí era normal. Yo no sabía que estaba cometiendo ninguna fechoría hasta que me enteré hoy que realmente era lavado de dinero. Entonces él me decía, ve, cambia el dinero y tráemelo. Y cuando yo se lo traía, me hacía sellas como para que no se lo diera delante de la gente. Y yo pensé que era normal y yo se lo daba a él. Pero no sabía que realmente tenía algo malo. O sea, tú hablaste con la policía en el día de hoy. ¿Tú le contaste esto? Yo intenté contarle, pero ella me dijo que tenía que hacerlo otra vez el lunes porque no había nadie que viera a hablar al señor. ¿Qué cosa más grande que no había a nadie que hablar al señor? Esa mía aparece aquí. No, no, no. Había una señora que intentó traducir la cuestión, pero al parecer no era suficiente para ella y por eso tenía que ir el lunes. Ok, pero la fiscalía le dijeron a ustedes, ¿dónde es que usted obtiene la información de lo que ella estaba haciendo era lavado de dinero? ¿Quién le da esa información a ustedes? ¿La misma fiscalía o un abogado? ¿La misma fiscalía? La fiscalía. La fiscalía es la que le dice, si esta niña estaba haciendo esto, ella estaba cometiendo un crimen serio que le ha lavado dinero. Exacto, la advertencia es esa. Un crimen serio. Ajá. Exacto. Adelante, Rolando. La asistente Marie nos recomienda que vaya a la policía porque eso puede ser un crimen serio, un crimen económico, es decir, lo que le llaman a ellos. Entonces, ella recomienda que esta señorita vaya para que evite tener problemas en el futuro. Porque, ¿qué pasa? Que sobre, si yo te hago un cheque a ti, y tú no es para el propósito por el cual se emplea, es decir, ella es empleada, se le dice un cheque, que es para que yo te lo devuelva en cash, eso es ilegal. Eso es ilegal, eso es un fraude económico, y entonces, de esta manera, esta señorita podría tener problemas si ella no denuncia esto. Y que tiene la Nicole, que está en línea en este momento, hoy, de hecho, yo me entero cuáles eran los bancos a los que Nicole acudía con frecuencia a hacer este tipo de acción, y era tomar los bancos con esta persona. O sea, perdón, los cheques que él le daba y hacerlos en cash, convertirlos en cash. Tengo entendido que este señor ha iniciado ahora una campaña contra ustedes, acusándolo de cualquier cantidad de cosas. ¿De qué lo están acusando ustedes ahora a este señor? Bueno, es increíble. Este señor ha dicho que nosotros somos Castro comunistas, chavistas, chavistas, que estamos difamando de él, que está... Yo te pido, si me permite, Roberto, ¿cuál cámara puede ser? Esta misma. Señor Pedro Castillo Uzcategui, si usted tiene dignidad, hombría, valor, yo le convido, y si tú me permites, Roberto, estos estudios, usted siéntese con todos nosotros delante, con las pruebas en la mano, y diga que somos mentirosos. Pero hay más cosas, señor Pedro Castillo Uzcategui, para que usted sepa, hay más cosas que a usted le van a alarmar más, y a esta comunidad. No entiendo por qué la Interpol no actúa, no entiendo la tibieza de la policía. Hoy hablé personalmente con el alcalde de la ciudad de Doral, Luigi Boria, que fue mencionado en este programa. ¿Qué te dijo? Él dice que sí, que ciertamente él no atendió a la muchacha, que él le dijo, mira, no sé lo que está pasando, pero habló en términos bien feos de Pedro Castillo Uzcategui, el señor... ¿Él lo conocía? No lo conoce, pero tiene la referencia... Es que este hombre tiene que ser más conocido que McDonald's, este hombre, básicamente, este hombre se ha dedicado a este tipo de actividad. O sea, creo que es la tercera o cuarta empresa. Es la cuarta compañía. La cuarta compañía que este hombre lleva a la banca rota, y queda dividiéndole a cualquier cantidad de personas. Este hombre ya ha tenido que salir del país en más de una ocasión, y lo lamentable es que ha vuelto a entrar con visa de inversionista, habiendo quebrado empresas aquí. ¿Dónde está ICE? ¿Dónde está el departamento de Homeland Security? ¿Dónde están toda esa gente que tienen que hacer? La acusación que él hace contra nosotros en estos momentos, a Salvador Blanco, a Armando García, los está acusando Roberto, que es lo más increíble de todo esto, diciendo, no, ellos... Ahora dice que ninguno de nosotros fuimos empleados de él, que ninguno de nosotros podemos reclamarle nada, porque él... Todos éramos socios de la compañía. ¿Tú ganaste dinero? Yo no gané dinero. Bueno, y algunas de las personas que le prestaron dinero me han dicho que se consideraban inversionistas en esta empresa, que él le hizo creer a las personas, que no solamente no le pagaba, que eso es lo más increíble del mundo, sino no le pagaba y le pedía dinero para mantener la empresa abierta, y hay varias personas que básicamente que sufrieron, pues, un doble, o sea, un doble golpe económico, el que no le pagara y el que invirtiera en una empresa que este hombre no tenía ninguna intención aparentemente de, o sea, de, o sea, de defraudar. ¿A Nicole cuánto le deben? Nicole, Nicole, ¿cuánto te deben a ti? De tres meses, de mil quinientos cada uno. ¿De mil quinientos cada uno? Sí. ¿Cuántos cheques tú cambiaste? Bueno, de mayor cantidad fueron dos, y de menor cantidad, tipo cinco cheques más o menos. Y cuando tú dices mayor cantidad, ¿de cuánto dinero estamos hablando, Nicole? Mil. Mil, dos cheques de mil. ¿Tú sabes si esto que él hacía contigo lo hacía con otras personas? Porque me imagino que él lo hacía con otras personas también que le pedía que le cambiaran cheque a nombre de él. ¿Tuviste tu información al respecto? ¿Eras tú o no? No. Ok, la única persona que... Nicole, una de las cosas que me parece que es importante, ¿tú tienes miedo a aparecer en cámara? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te... No, bueno, realmente no tengo miedo, solo que no quiero. Ok. ¿Pero te sientes de alguna manera intimidada? Para nada. ¿No? Cuando tú vayas a la policía el lunes, ¿hay algo más que tú creas que vas a compartir con ellos, que quieres de alguna manera, a través de este programa en el día de hoy, dejar saber? No. Nicole, muchísimas gracias. Y bien valiente de tu parte. Además de valiente, importante, ¿no? Porque, como señalaba Rolando Nelson, y aún la misma fiscalía, de no hacerlo, te pudieras haber involucrado, lamentablemente, en un problema bien, bien serio. Gracias, Nicole. ¿Va a haber intentos de conversar con este señor? Nosotros le hemos estado invitando también a que venga el programa. No ha aceptado nuestra invitación. Sigan abiertas las puertas para que venga. ¿Ha habido intentos de conversar con él en las últimas horas? Mira, ha habido intentos de conversar con él. Otros medios han tratado de hablar. Hoy en la tarde se le hizo una encerrona. Fuimos partícipes de esa encerrona a través de otra de las personas de nuestro equipo de la radio, Jordan, se me pide el nombre. Sedeño. Sedeño, el informático de la radio. Él trató con Jordan y otro socio que anda con él y que, bueno, hay diferentes versiones con relación a esa persona. Juan José González, creo, o algo así. No recuerdo el nombre. Ahí él trató de verlo. Bueno, los colegas del diario Las Américas le hicieron encerrona en un Starbucks café y allí lo lograron ver. Él dijo que no, que iba a dar solo declaraciones en el periódico, cosa que no ha hecho. Habló con el Canal 23. Luego de que saliera todo en tu programa, los otros canales han comenzado a reaccionar en torno a esta información. Sí llama la atención que a todo el mundo... Ayer citó a Alina Mayo Hace y al mismo tiempo al director de locales del diario Nuevo Jera a la misma hora en diferentes lugares. ¿Cierto? El señor es un maestro de... Y no fue a ninguna de las citas, tengo entendido. No, se le aparecieron sorpresas, como te estoy diciendo. Pero diga, a las dos citas, básicamente, donde citó a estos colegas periodistas, los citó a la misma hora en diferentes lugares y no fue a ninguna de las dos citas. La saga periodista Gloria Ordaz utilizó otro recurso, y otros recursos que fueron utilizados para lograr... Poderlo entrevistar. ...entrevistar, que es la entrevista donde dice que nosotros somos castrochavistas, castrocomunistas y todo lo demás. Que nosotros, de cierta forma, estamos difamándolo a él. Y mi pregunta a él, a Pedro Castillo, es de qué manera se te puede difamar cuando has cometido tanto fraude. De qué manera se te puede llamar difamación cuando has... Además que se siente con ustedes. Exacto. Si él cree que lo que ustedes están diciendo es mentira, mi querido Pedro José Castillo, venga para acá, si lo que se ha dicho en este programa de que por una discusión que usted tuvo por un fraude que usted ha cometido en contra de su hermana, pues su mamá al poco tiempo sufrió un infarto del cual murió y eso no es verdad, venga y aclare eso porque eso es una acusación bien importante que se ha hecho en este programa. Si usted no es amigo de Jorge Rodríguez, el ex vicepresidente de Venezuela y usted no ha tenido negocio con el chavismo, venga para acá y presente las pruebas de lo contrario. Si usted no ha tenido cuatro empresas en las cuales usted ha dejado de pagarle casi a todo el mundo y usted ha sido un empresario que ha cumplido con sus responsabilidades fiscales, venga para acá y presente las pruebas aquí con muchísimo gusto. Nosotros vamos, o sea, frente a ellos pues a demostrar cualquier otra evidencia que usted tenga que no sea la que yo me perdí. Que tenga la dignidad, que tenga la dignidad el señor Pedro José Castillo de venir. No creo que una persona que haya osado así contra la comunidad de todas maneras, si quiere venir, tenga dignidad. Gracias a usted, Rolando, muchísimas gracias Nelson y qué bueno que hay otros colegas que están que están gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a este programa, al canal, debe decirse que todo se destapa. Gracias. Regresamos aquí en Prohibido Callazo. Gracias.